Sí, la verdad que salimos con un planteo como de local, viste, a salir a buscar el partido, en ningún momento nos metimos atrás, bueno, fuimos a buscar resultados, se nos dio un golpe a Sotro, con el 2 a 0 seguimos buscando y bueno, pero nosotros llegamos al 3 a 1 y bueno, en segundo tiempo un poco nos sentimos al cansancio y se nos vinieron a... Se dieron la pelota, pero no se dieron por ahí nada más que eso, el gol fue un gol... Claro, en realidad son cuestiones de juego, que se dé la pelota por un tema de que fuimos a buscar el partido y nos sentíamos cansados y ellos obligatoriamente fueron a buscar a nuestro arco y perdimos la pelota un poco, pero también teníamos nosotros de contragolpe las posibilidades para ampliar la diferencia. ¿Cómo viste esta semana, estos 15 días? Porque se habló mucho del partido. Y se hizo esperar, pero bueno, en algún momento se iba a tener que jugar y nosotros teníamos todas las ganas de pasar a la final y vosotros estamos contra la rabia, contra la final. ¿Te viene el rival? ¿Y a qué opinión te merece el rival? Sí, un equipo muy complicado, ya lo conocemos, ellos nos conocen a nosotros, pero bueno, las finales son distintas, yo voy a jugar un partido muy especial y bueno, vamos a ver qué pasa, nosotros siempre a buscar el partido.